Vamos ahora con Itzel Cruz, reportera Dani Más, que nos informa de un motociclista lesionado. Esto en calles de la Ciudad de México. Itzel, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes, Flor. Un vehículo impacta a un motociclista y se da a la fuga. ¿En dónde ocurrió esto? En la Alcaldía Álvaro Obregón, en la colonia Tizapán, San Ángel, el cruce de Yucatán y Periférico. Ahí vemos cómo quedó esta motocicleta prácticamente destrozada. Ahora, afortunadamente, y digo afortunadamente porque pudo haber sido peor, Flor, el conductor de esta motocicleta, un hombre de aproximadamente 25 años, tiene lesiones únicamente en la pierna derecha, en la zona de la rodilla. Tenemos presencia de policías del sector San Ángel, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se ha retirado ya la ambulancia de la Alcaldía Álvaro Obregón, que también le brindó primeros auxilios a este joven. Ahí Memo Carrillo nos está mostrando la motocicleta y de fondo tenemos a este joven en la banqueta con la rodilla ya vendada y su familia ahí brindándole también apoyo. Lo que están esperando es que les entreguen videos de cámaras de vigilancia de locales, comerciales y viviendas aledañas para saber si alcanzan a percibir las placas de la unidad que avienta a esta persona. También hay que tener mucha precaución porque el pavimento está muy mojado en esta zona y es que prácticamente está lloviendo en las 16 alcaldías. Tenemos alertas naranjas, rojas y amarillas por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y eso aumenta el riesgo de los percances vehiculares. El reporte que les tenemos, Flor, vamos a seguir recorriendo las calles. Itzel, muchísimas gracias por fortuna. Como nos comentas, no pasó a mayores. Vamos a seguir muy pendientes, manejar con mucha precaución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!